Sigue tus sueños. ¡Vamos! No hay sueño imposible aquí en la Dream House. ¡Dream House! Nadando, bajo, estrellas, oyendo el corazón, ¿dónde estás? ¡Siempre estás! Los sueños siempre presentes, de moda no pasarán. Encuentra tus pasiones, no dejes de intentar. ¡Uno! ¿En verdad no importa? ¡Los! ¿Lo que quieras hacer? ¡Tres! Es tu historia, decide y solo ven, sí. Todo se puede lograr, hay tanto aún por hallar. Decide ya, sueña pronto. Es tu historia y de nadie más, y tú lo puedes lograr. Verás, llegó la hora. Sigue, sigue tus sueños. Y hazlo con diversión. Sigue, sigue tus sueños. ¡Acción, acción, acción! Escucha el ritmo del corazón y todo lograrás. ¡Lograrás! Siempre hay inspiración y sueños podrás regalar. ¡Lograrás! Pues tú tienes la fuerza y sí vas a brillar. Un gran poder te guía, tu marca te darás. ¡Uno! ¿En verdad no importa? ¡Los! ¿Lo que quieras hacer? ¡Tres! Es tu historia, decide y solo ven, sí. Todo se puede lograr, hay tanto aún por hallar. Decide ya, sueña pronto. Es tu historia y de nadie más, y tú lo puedes lograr. Verás, llegó la hora. Sigue tus sueños y nunca dejes de soñar. ¡Quiero ser eso! No te elimines, tus sueños puedes alcanzar. Sigue feliz y vuela ya, que nunca es tarde para explorar. Tu carrera puedes vivir, tus sueños cumplirás al fin. A diario hay que seguir, no debes desistir. Junta y glores a tu corazón. El tiempo ya llegó, solo hay que decidir. Todo se puede lograr, hay tanto aún por hallar. Decide ya, sueña pronto. Es tu historia y de nadie más, y tú lo puedes lograr. Verás, llegó la hora. Sigue, sigue tus sueños. Sigue, sigue tus sueños. Sigue, sigue tus sueños.